El jefe intenso. Tu pareja pura intensidad. Tus amigos intensitos. Tu día intensísimo. Para estos días intensos, tu cuerpo te pide chocolate, y no uno cualquiera. Nuestro chocolate premium, te lo mereces porque vaya día, vaya día. Un chocolate igual de negro que el maldito día de hoy, pero que bocado a bocado llena de sabor la jornada. Y sin ninguna traza de culpabilidad porque, ¿qué demonios? Te lo mereces. Este chocolate va que lo flipas con la vida y tal mejor eso que morirse. El podcast que combina el buen gusto de Ana Milán. El humor de Sebastián Gallego. Y todo aquello que hace de la vida una experiencia sublime.